Hey, bienvenidos chicos, aquí es Steven, un nuevo video para el canal. Y como es de costumbre, hoy les vengo a mostrar dónde estaba el huesito escondido en el episodio 10. Comemos en el McDonald's, de la asperrería de Mike temporada 1. Si tú ya lo encontraste, dale like a este video. Bueno, ahora sí, comencemos. El huesito sale en el minuto 2 con 17 segundos. Cuando Mike y Trolli salen a pasear, pero en el camino, dice Mike que tiene hambre. Y Trolli dice que para eso hemos salido, para comer. En el camino se encuentra con McDonald's, y Mike dice que quiere ir allá. Y Trolli no acepta, Trolli pide hamburguesas en la estación del McDonald's. Pero lo que nadie sabía es que Ambrosio trabajaba en el McDonald's. Pasan muchas conversaciones, pero allá Trolli ya se había enojado. Porque Ambrosio le hizo pasar mucho tiempo en el estacionamiento. Trolli no sale enojado del auto, con Mike. Y en la entrada del McDonald's, justo en por el basurero, se encuentra el huesito del episodio 10, de la asperrería de Mike temporada 1. Por favor, 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 por favor. Dale, pesado, hamburguesa. Pero la llevamos a casa, que tengo que trabajar. ¡Jajú! Buenas. Hola, un momento, por favor. Buenas. Sí, sí, buenas, buenas tardes. Un momento, que estamos mirando el menú. Buenas. ¿Qué hace el favor de esperar un momento? Yo quiero esa, la que lleva doble hamburguesa, doble queso, doble bacon, doble lechuga, doble... Que sí, que sí, que quiere la doble. ¡Sí, toda doble! Dobles no nos quedan. ¿Eh? A mí esa voz me suena de algo. ¿Ambrosio? Buenas. Ay, Dios. Ambrosio, ¿trabajas aquí? Sí, llevo dos días. Estoy aprendiendo. Sí, seguro que sí. Ayer solo dos vi diecisiete platos. ¿Cómo que solo diecisiete? ¿Y antes de ayer? Cincuenta y cuatro, pero hoy ninguno. ¡Eso es que vas aprendiendo! No, es que ya no quedan platos. Los he dotado dos. Sí, bueno, pues yo quiero un bit más, por favor. No nos queda. ¿Eh? ¿Tampoco? ¿Y el cuarto de libra con queso? No nos queda. Mable Blue Deluxe. No nos queda. Pero bueno, no tenéis de nada. ¿Qué se puede comer aquí? Hamburguesas. ¿Qué? Vamos dentro del restaurante Ambrosio, que tengo hambre. ¡Trolli! Tranquilo, Trolli, ya verás cómo lo solucionamos. Buenas. No, nada de buenas. ¡Queremos comer! Y hasta aquí el video. Si te gustó, dale un pedazo de like. Y te invito a suscribirte porque ya estamos cerca de los dos millones en el canal. Y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que se vaya subiendo al canal. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!